La policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha logrado detectar una estafa múltiple realizada por un reo de la cárcel de Palmazola, desde la misma cárcel. Mire usted, hace muchos años atrás, yo me acuerdo que las autoridades penitenciarias colocaron la famosa sombrilla magnética, el paraguas magnético que no sirvió para nada. Ahora, cuando soplaba el viento de sur a norte, los del sur se beneficiaban y seguían con el teléfono bien. Cuando soplaba de norte a sur, los del norte se beneficiaban y los otros no, al fin. Nunca sirvió el famoso paraguas magnético que colocaron en Palmazola. Fue simplemente, ¿qué le puedo decir? Una inversión innecesaria, una inversión que no dio sus buenos resultados. ¿Por qué? Porque la idea era evitar que los privados de libertad sigan cometiendo hechos delictivos desde la cárcel de Palmazola. Porque hace mucho tiempo se estilaba realizar volteos y todo lo que usted quiera desde el interior de la cárcel. Y ojo, que no había teléfonos celulares en aquel entonces. Eran nomás los teléfonos, los de cabina que se encontraban afuera y que fueron colocados por la telefónica Cotas. Pero se pidió que se los retiraran. En fin, hicieron una serie de trámites que no sirvió para nada porque después vino la tecnología, llegaron los celulares, computadoras y otros. Y ahora los privados de libertad tienen los equipos de última tecnología dentro de la cárcel de Palmazola. Tienen equipos de última tecnología. ¿Por qué le digo? Porque desde la misma cárcel, con el número de carnet suyo, ellos saben, si usted tiene cuenta en el banco, cuánto es lo que tiene, en qué banco tiene, cómo lo mueve, cómo no lo mueve, y un poco más y se la vacían la cuenta. Tienen de todo dentro de la cárcel de Palmazola. Y lo que es, para completarlo, Tigo Money también está dentro de la cárcel de Palmazola. ¿Quién controla esto? ¿Quién? Nadie. A nadie le importa lo que realmente hacen los privados de libertad en la cárcel. Ahora, esta información que ha surgido en las últimas horas, donde se ha detectado a un privado de libertad, esto es solamente un lunar nada más, porque hay miles dentro de la cárcel. Esto es solamente un lunar. Se ha detectado a un privado de libertad que desde la misma cárcel, desde su misma celda, con 10 aparatos telefónicos, con 10 teléfonos móviles, realizaba una serie de estafas a mucha gente. En algún momento se hacía pasar como un agente aduanero. En otros casos, hacía el cuento del tío. En fin, llamaba diciendo que era de una empresa aérea que se habían olvidado las maletas. O sea, estafaba de mil y una maneras. Ingenioso este reo, que ahora ha sido descubierto por la policía, gracias a un seguimiento de inteligencia que se le hizo, y se ha logrado detectar la cantidad de estafas que habría realizado este recluso. Veamos, por favor, y conozcamos el informe que da la policía. Un operativo en instalaciones del Centro de Rehabilitación Palma Sola, donde participan diferentes unidades especializadas, la auto, PAC, personal del comando departamental, personal del grupo de servicios, el grupo Charlie, donde intervienen y verifican en un sector de Palma Sola, en los pabellones 4, 10 y 18 de PC4, logrando dar con diferentes artículos, con diferentes objetos, armas punzocortantes, armas blancas, celulares, etc. Y en esa requisa se logra secuestrar 10 celulares, 10 celulares de los cuales 8 eran celulares que no tienen función, no sirven, están en completo desuso. Pero de los dos celulares se hace el trabajo de desdoblamiento y logramos, gracias al trabajo realizado por la Oficina de Cibercrimen, la Oficina del Distrito Policial Nº 9, de acuerdo a la jurisdicción y competencia, se logra identificar que este celular, que tenemos en pantalla, sería utilizado por el señor, la siguiente, Iván Elías Rimba Huarena. Este señor es una persona que se encuentra recluido en el centro penitenciario de Palma Sola, una persona con antecedentes, una persona que actualmente se encuentra detenida, pero esta persona sería la que había hackeado un número de celular, la imagen de una señora, el mismo que se encargaba de son sacar dinero a través de ese perfil de la señora Graciela Solís y un número de teléfono. Esta persona llamaba, hacía ofertas de ventas, como pueden apreciar, publicación de cachorros en adopción, entonces la gente depositaba un monto de dinero y ya empezaba la estafa. Asimismo, se hacía pasar por el agente de la aduana, donde llamaba y decía que sus maletas se encontraban retenidas. Entonces, esta persona ha estado utilizando, ha estado utilizando diferentes artimañas a través del celular. Entonces, quiero hacer mención y ponderado el trabajo realizado, primeramente de carácter preventivo y posterior investigativo, para lograr la identificación de la persona que ha estado realizando este tipo de delitos. Al momento existen denuncias con relación a ese caso, que están siendo manejadas por el Distrito Policial Nº 9 de la FEDCC y se llevará a cabo la audiencia cautelar de esta persona, de este detenido, se llevará a cabo esta audiencia por este otro tipo de delitos que acabamos de mencionar. ¿Por qué? ¿Ense estado de dónde se apoya el teléfono del dispositivo de esta persona? Ese detalle no tenemos con exactitud. Ustedes saben que ellos ven la forma, se ingenian la forma de ingresar los celulares. No, desconozco.